Algo ha quedado positivo. Cuéntame. Plácido Domingo vuelve a dar de qué hablar después de vencer el coronavirus y el escándalo, por supuesto, acoso sexual a mujeres. Al final no pasó nada. Su amiga Lorena Tassinari comparte... A ver, espérate, espérate. No pasó nada de la acusación o no las acosó o es lo que ya no supo. No quedó claro. O sea, hicieron las acusaciones, pero tampoco las fundamentaron. Por lo tanto, el tema quedó en el aire. Ni se comprobó, ni se desmintió, ni nada. Pero bueno, va a reaparecer públicamente Plácido Domingo y vean por qué motivo. La cantante y compositora Lorena Tassinari, quien es amiga cercana de Plácido Domingo, aseguró en la entrevista para Sale el Sol que nunca le importaron las críticas hacia su persona por defender al tenor de las demandas de acoso sexual en las que fue involucrado hace unos meses. A mí yo no me fijo... Yo soy muy auténtica y hablo desde el alma y desde el corazón. Y pienso que cuando la gente habla con la verdad, las puertas siempre están abiertas. Si tú enfocas algo negativo y piensas en cosas negativas, pues te va a ir mal. Yo pienso que las cosas negativas hay que dejarlas de lado y hay que seguir por un rumbo que esté claro, lleno de amor y lleno de luz. Además dejó en claro que la prueba de su inocencia está en que el próximo 6 de agosto será merecedor del Premio Austriaco de Teatro Musical en Salzburgo para reconocer su trayectoria. Pero mira, yo creo que los momentos siempre en la vida nos dan una enseñanza y una oportunidad de ser mejor. Y yo creo que fue un momento difícil para él y para su familia, pero mira, con tanto amor y el apoyo de sus hijos, de su esposa, ha sabido salir adelante. Y de mucha gente que lo quiere. Entonces mira cómo la vida, cuando tú haces tu granito de arena, cuando tú apoyas desde el corazón a la gente con la verdad, pues las puertas se van abriendo y todo sale bien. La cantante también compartió la alegría de saber que Plácido Domingo venció hace un par de semanas el COVID-19. Pero imagínate, salió adelante, de hecho, pues ya está en Verona y yo sí tengo fe que la gente que quiere se salva. Yo creo que fue un momento importante y le doy gracias a ustedes y a todos los medios de comunicación porque en su momento apoyaron mucho y le subieron, yo creo que a toda la familia, este ánimo para salir adelante. Es bien importante que no te caigas, que cuando uno está como malito, se siente mal, se le bajan mucho las defensas y se siente triste. Entonces esos momentos, no hay que pensar, tú imagínate que ya estás bien y hay que estar en armonía. Actualmente Lorena Tassinari se encuentra estrenando su más reciente sencillo titulado Sinfonía de Amor con el que envía un importante mensaje a la humanidad. Y ahorita estoy lanzando Sinfonía del Corazón. Es un disco de muchos temas instrumentales. Sinfonía del Corazón es un tema para piano y yo creo que en esos momentos de la vida estamos acostumbrándonos a estos nuevos cambios, a este cambio que está dando la vida un rungo diferente. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol.